¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias por ponerme la zapatilla! ¡Ay, qué malo eres! Ya, apúrate pues, pero apúrate, ya me pusiste una, solo falta la otra. Un día más con Emilio del Ocho, estábamos viendo televisores, que se quiere comprar uno, y vio que uno costaba mil trescientos algo, y pensó que era trece mil soles, y el televisor y el tamaño claramente no era para trece mil. ¿Por qué qué? ¿Por qué te burlaste de mí? Sí, Emilio del Ocho. ¡Ay! ¿Y tú quién eres, Michi Lindrina? Porque preguntaste si el televisor costaba trece mil soles. ¡Mira! Una más. Me pregunta la chica, esto, la chica me pregunta la freidora, y Emilio le dice sí, el freidor de papas. Obviamente no es un freidor de papas nada más. ¡Claro! ¿Para qué? Ya. Quise contarles otra de Emilio del Ocho, pero como es un poco largo y confusa, no me iban a entender muy bien. Como tú no tienes capacidad de... Te salvaste esa. Pues déjame decir algo. Luciana acaba de subir una historia diciendo que yo pregunté si un televisor costaba trece mil soles. Pues no, es así. Entonces es que Luciana... ¿Qué le dijo a la señorita? Es que soy bruta. ¡Qué mentirosa! Sí, señores. Le dijo a la chica, ay, es que soy bruto. ¿Qué? Queda muy mal, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Deja de decir el concepto que tú quedas mal. Bueno, tú quedas mal solito, pues. Yo no tengo que dar mal. Bueno, mi gente, ya que Luciana se ha dedicado a hacerme bullying en sus redes sociales, yo, Emilio Jaime, voy a subir una historia que a ella no le gusta, pero a mí no me importa, pues. Bueno, te buscas otra enamorada, si puedes decir la historia. Ya no importa, pues. Ya sé qué voy a hacer en mi historia también. Así que pendientes a la siguiente historia. Pendientes a la mía. Bueno, no puedo subir la historia que Luciana no le gusta, porque encontré una forma mejor de vengarse de mí. Así que voy a tener que aguantar esa venganza. Así que igual, quédense pendientes, mira, justo ahí bien. Ahí está. Les estoy contando a la gente por qué no puedo hacer mi venganza. Cuéntale. ¿Ah? No puedo hacer mi venganza, pero... Y ahora, Chavana me quiere más a mí que a su madre, supuestamente. Mentira. Es la tru. Eso es lo que te hace creer, y... No. No, pues ¿cómo me vas a hacer creer esto hoy? No. No.